Cerramos lentamente los ojos y realizaremos tres respiraciones profundas. Inhalamos por la nariz, exhalamos suavemente por la boca. Otra vez más, inhalamos, exhalamos. Otra vez más, inhalamos, exhalamos. Visualizamos como una luz blanca que entra por la coronilla recorriendo nuestro cuerpo, recargándonos de energía. Cogemos una sonrisa y pensamos un momento feliz. Lo traemos a este momento, llenando nuestro cuerpo, mente y alma con esa emoción. Disfrutamos de estos instantes. Mantenemos la sonrisa. Poco a poco, volvemos a conectar aquí y ahora. Lentamente vamos abriendo los ojos, sonreímos y agradecemos. Estamos preparados para este nuevo aprendizaje. Gracias, gracias, gracias.